Hay algunos que pensamos que el Estado necesariamente debe estar presente para hacer mejor la vida de los ciudadanos. Debe estar presente educando, debe estar presente dando salud. Entonces, la verdad que estábamos muy decididos en aquellos días en que Ginés era ministro, después con Carla igual, estábamos muy decididos a poner en el centro de la atención de los recursos del Estado a la salud. Pero ocurrió que al día 99 de gestión nos sorprendió la pandemia. Y la verdad, yo creo que todos los argentinos allí tomamos cuenta de la dimensión que tiene, la importancia que tiene contar con recursos, contar con la tecnología adecuada, contar con científicos, con médicos. Se dio cuenta de lo importante que es el personal de la salud. Hoy Latinoamérica puede contar con nuestro auxilio para darles, no se dicen antídotos, antiveninos. Es un antes y un después. Estamos hoy acá en una etapa distinta de la pandemia, hablando de salud, hablando de un Estado presente, hablando de más calidad. El laboratorio de Jantavirus también es una inversión muy importante y es un salto de calidad para poder dar respuesta a todo el país. Cada vez que nos necesitaron las provincias, Presidente, con el brote de Legionella en Tucumán, estuvimos y estuvo el Malbrán. Cuando sucedió el aumento de casos de viruela símica, estuvo la Liz Malbrán capacitando. Todos y cada una de las situaciones epidemiológicas que venimos viviendo en este último tiempo. El Ministerio de Salud de Anlis Malbrán estuvimos más cerca que nunca, pero además estuvimos muy cerca de las provincias. El Anlis Malbrán siempre fue un orgullo, pero ahora es un orgullo visible, luminoso, con presupuesto, con gestión y con mucha potencia.